¡Reaccionando a videos random de TikTok! ¡Vamos a verlo! Así se ve una tormenta en Islandia Oh, what? ¿Eso es como arena? Es como hielo abajo y arriba arena, parece Oh, se ve potentísima, eh Se ve chido, pero se ve peligroso Dice, así suenan todos los pilotos Sí suenan así todos los pilotos No importa en qué idioma estén, suenan así ¿Qué es esto? ¿Un señor salchichón? Un señor salchicha... ¡Oh my God! ¡Qué feo es! ¡Qué feo es! No sé por qué me hace sentir mal de ver eso Solamente de que exista me siento mal Parece un feto, un feto salchicha asqueroso Y además lo hizo brillantito No, cero, no apruebo, no apruebo esto ¿Un perrito? Ah, este ya lo he visto Su dueño siempre lo lleva en helicóptero ¡Vean eso! Ese perrito tiene una mejor vida que yo ¡Qué perro tan suertudo! Ese hombre está en el cajero Está en Walmart Y solo pues... Está trolleando al cajero La cara del cajero Además de que le pagan salario mínimo Y odia su trabajo Lo entiendo, lo entiendo Yo también odiaría mi trabajo Si fuera él No sé si reírme O llorar por el pobre cajero Pero... Pues... Ni modo Es una herramienta para agarrar comida Mientras estás jugando Son unos genios Yo necesito eso Hay veces que estás jugando Y no quieres llenarte la mano de comida Y con eso ya Podría estar grabando este video ahorita Y le hago así Me como algo Y nadie supo Y nadie vio nada No sé si es la mejor idea del mundo O la peor idea del mundo Pero quiero uno de esos ¿Es un tatuaje de tinta florecente? ¿Eso existe? Normalmente no me pondría un tatuaje Pero eso se ve súper pro Y además la mona de anime está chida Día 3 Haciendo algo estético Flores comestibles Se ve como de esos Platillos que te dan en un restaurante Que te dan una cosita así Y cuesta 5 mil pesos Un huevito de color Uh, sí se ve Sí se ve Oh, se lo dio a su perro Los perros de TikTok Por lo que estamos viendo Viven mejor que yo Siento que un perro no debería de comer sarsamoras, ¿no? ¿Jitomate y sarsamoras? Pues no sé Pero se ve muy bueno Le está echando como arenita arriba A su... A su pescadito ¿Lo va a enterrar? Oh, ja, ja Vean cómo salió O sea, estaba feliz de que lo entierren ¿Es un pez de esos que tienen espinas? Ya he visto varios videos El video pasado en el que reaccioné a TikToks Había un... Un... Un pececito igual Que le daban pulpito para comer La escalera de mi amigo Suena al trailer de un peliculón A ver Prepárate Porque este viernes Se avecina la mejor película ¡Sí, suena! Suena como cuando estás en el cine Y ponen... Ponen los trailers a todo volumen Suena... Suena... Suena bueno, ¿eh? Suena buena esa película Así la diría A ver Muchachos, por cierto Antes de continuar el video Quiero pedirles un favor No le den like al video En este momento Pero si en cualquier momento del video Se están riendo Lo están disfrutando Ven algo que les causa gracia O se están entreteniendo Consideren darle like al video Y suscribirse ¿Qué es esto? Una gota del príncipe Rupert Ya... Ya he visto sobre esto Es indestructible ¿Es... ¿What? ¿Es de vidrio? ¿Y aunque le dispares no se rompe? ¡Vean eso! ¡Vean ese video! Le disparó y la bala se rompió Si le rompes la cola Se rompe en mil pedazos O sea... Está chido, ¿eh? Está chida No sé por qué pasa eso Pero... Pero está chida ¿Qué es esto? ¿Son cucarachas? ¡Oh, Dios mío! No sé qué son Pero no me metería ahí Ni por un millón de dólares ¿Qué está haciendo? ¿Un tatuaje? No sé qué prefieren ¿Qué harían ustedes? Dejen en los comentarios ¿Se ponen un tatuaje Que brilla en la oscuridad Como el que vimos hace ratito? ¿O se ponen un tatuaje Que hace boing, boing, boing? ¿Qué vas a hacer? Ok Aventó una roca a un lago ¿What? ¿Cómo está la lógica de ese señor? A ver Que avientes una roca De este tamaño No quiere decir que te aguante a ti Una roca no pesa Ni de cerca Lo que pesa ese señor Ese es el peor método de seguridad Que se me puede ocurrir Uy, pero se ve divertido Vean cómo se escucha Como todos los cracks del hielo Uf Y si de pronto llegas A una parte delgadita Ya, valiste Está trolleando a su hijo ¿O se? Ah, este Sí sería yo de papá Trolleando a mi hijo Si algún día tengo un hijo Lo voy a trollear así Blanco, amarillo, rojo y azul Solo va a usar tres colores Para hacer una mini pintura Siempre los que pintan así Con pincelito Pintan súper pro Oh, se empieza a ver pro, eh Uy, ahí ya se ve realista Oh, le quedó súper pro Estaba chafísima Y de pronto ya se ve súper realista Jerry cuando se pone loco Este patito es Jerry Y la está atacando No quiere que No quiere que nade ahí Es mejor Es mejor Perro de defensa Que un perro de verdad Ese Jerry, eh Lo pones a defender tu casa Y nadie se mete a robar Ok, un drone Es un DJI Van a intentar poner el foco Usando el drone Si lo logran Son unos jefazos, eh Creo que está O sea, no se ve nada fácil eso ¿Lo van a lograr? Oh my god Sí está más emocionante Que cualquier película Que haya visto Hace mucho tiempo Si se prende Son unos genios Son unos jefazos Oh Ahora cómo despegas el drone No he visto a mi buen amigo Gordon Hace muchos meses Pero muy pronto Va a pasar por esta junción Con tantos tonos No puedo esperar Está esperando a que pase un tren ¿Qué anda con su cara? Literal Solamente está ahí Esperando a que pase el tren No sé por qué hay gente Que se obsesiona tanto Con los trenes Y vean ese El dueño del tren Está tocando un buen Ya sabe que lo están esperando Yo creo Está demasiado feliz Por ver ese tren Me gustaría estar emocionado De cualquier cosa en mi vida Como este hombre Está emocionado Por los trenes Vean nada más Es solo un tren con arena Pues no sé Pero qué bueno Que te gusten tanto los trenes Está metiendo su Sus tenis blancos Nuevecitos en café Bueno Algo que tienen feo los tenis Es que cuando Cuando están muy nuevos No se ven tan chidos los tenis Como que necesitan estar usaditos Supongo que por eso lo está haciendo Está cocinando sus zapatos Literal Oh my god Ya se ven viejos Sí se ven más o menos pros En México lo que hacemos es Tienes zapatos nuevos Vas a la escuela Y todos tus amigos lo pisan Y ya quedan así Sin tener que ponerles café Sin tenerles que hacer nada Solo voy a la escuela Con tus zapatos nuevos Y te los van a pisar Todo mundo Oh es un hongo gigante Creo que jamás he visto Un hongo de ese tamaño En mi vida No sé si me comería Un hongo random Que me encontré en el bosque Pero se ve bueno Oh vean ese pedazote de No Vean el tamaño de esa cosa Parece tofu Ahora parece tofu A ver Uh sí se ve bueno Se ve bueno Lo tiró a la basura Y lo fue a regresar ¿Qué está haciendo? Le dio Le dio el super power Le dio el super power No sé por qué me da risa Siempre que los niñitos Que los niñitos se peguen Agarró la estrellita Oh ¿Quién dijo que te daba Invencibilidad la estrellita? Se lo creyó demasiado Se lo creyó demasiado No te pongas celoso Está celoso el pony No te pongas el Mico What? Está celoso este pony Porque el caballo grande Tiene su Su mantita para el frío Que no te pongas el Mico Si está Si está celoso de verdad Se ven más tiernos De lo que son los ponis Llevé a mi A mi novio A comer tacos por primera vez Y está llorando ¿Por qué estás llorando? Es la mejor comida Que he probado en mi vida Es que si se ve bueno Ese taquito eh Se ve bueno Yo ni siquiera como carne Como tacos veganos Pero uff ¿Se ve? Oh Se ve buenísimo Y se ve que no está actuando además Se ve que si lo está disfrutando De verdad Es como una patineta De esas De Casey Neistat Como eléctricas Está en hielo Oh what? Pero como no se está resbalando No entiendo como no se resbala en eso Oh ¿Vieron como va dejando Huellitas? Aquí se ve como derrapa A ver Oh Se ve super pro el derrape Dice tuve que exhalar todo el aire De mi pecho Para poder pasar No lo intentes en casa No Ni Ni de loco voy a intentar eso en casa Oh my god Vean el tamaño de ese hoyo Dice que tuvo que exhalar todo el aire Imagínense si estás pasando por ese hoyo Y estás con el aire exhalado Y luego inhalas Y se hace grande tu pecho ¿Se rompen tus costillas? ¿O qué? O sea Si ahí inhala Oh my No 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 Eso es algo que no quiero hacer jamás en la vida Muchas gracias Oh my god ¿En qué estás kayakando? Se ve como agua de caño Se ve asqueroso eso ¿Por qué estás en kayak ahí? No sé qué preferirían A ver ¿Qué preferirían? Déjenlo en los comentarios ¿Ser el primero del video que vimos hace rato De la patineta sobre hielo Y caerte al agua congelada? ¿O ser este hombre en el kayak Y caerte a esa agua que se ve asquerosa? Creo que preferiría caerme al agua congelada ¿Eh? Oh Solo es la capa de hasta arriba Y hay peces allá abajo Y se ve oscuro todo No Prefiero hielo congelado Prefiero hielo congelado Que agua de caño Que da miedo ¿Super Mario? ¿Qué es ese instrumento raro? Siento que está mucho más difícil de lo que parece eso ¿Cómo mides el tiempo? Porque en lo que avientas la cosa Y pega aquí Ya pasó un ratito Entonces ¿Cómo mantiene ¿Cómo mantienes el ritmo? Va a abrir la puerta Y va a estar en un lugar súper chido seguro Siempre hacen eso Presumen los lugares chidos a los que van Nos va a presumir Oh no, 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 no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No está tan mal Sé que lo hizo de broma Lo hizo de broma como para decir que Que te puedes despertar en un Walmart En vez de en un lugar súper pro Pero no está tan mal Tienes tu casita ahí Miren hasta hay arbolitos en el Walmart y todo Ok muchachos Voy a dejar el video hasta aquí Recuerden que si les gustó el video Si se entrevistieron Si les sacó una risa Pueden darle like Pueden suscribirse a mí Aquí en esta En mi carita En el micrófono Y pueden ver este video de aquí Y pueden ver este video de acá Y nos vemos Gracias Bye